hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy pero muy bien por este el vídeo con los ganadores del concurso de isla choice voy a escoger 50 ganadores al azar para los pilotos como como lo voy a hacer lo voy a utilizar una página que selecciona al azar cada ganador y luego los voy a colocar en esta forma de google para luego compartirla con todos los demás voy a hacer el proceso pero les voy a explicar algo es que mis ganadores no pueden ser los mismos que los ganadores del youtuber que se llama ayer o ahí gir entonces voy a seleccionar 50 pero si hay uno duplicado quiere decir si hay un duplicado en mi vídeo y hay otro el mismo en los ganadores de ahí luego lo cambio sí pero no va a formar parte del vídeo porque va a suceder después simplemente explico eso para que lo entiendan voy a tratar de medio explicarle en inglés a los que me están visitando en inglés para que sepan cuál es la idea la idea es muy sencilla coloco el link aquí activo esto de filtrar los duplicados y luego le voy dando acá y me va dando un ganador entonces voy colocando los ganadores en la lista bastante sencillo ok guys i'm going to explain this video is about the winners of the is glad choice sorry for my english i'm not the best speaking the idea of the video is show you how do i select the winners using this tool i believe this is the best way to show you the whole process so i hope you enjoy the video if you have any question about the video just let me know lo que voy a escoger a los ganadores trate de explicarle más o menos en inglés a la gente que me está visitando que que maneja ese idioma pero me voy a enfocar es en español porque mi comunidad es de habla hispana aquí le colocó y obtener los comentarios antes hice una prueba gente escogí a un ganador antes pero no lo incluye porque simplemente fue una prueba de cómo funcionaba esta herramienta aquí la herramienta selecciona a los ganadores me dice que hay un total de 1302 comentarios y vengo que abajo le doy al botón start y va a seleccionar un ganador en el proceso así aquí me dice cómo funciona la la herramienta entonces lo voy a quedando estar y aquí me dice que el ganador es este lo único fue que no colocó la plataforma entonces está jodido porque si no colocó la plataforma realmente no voy a saber qué qué plataforma entonces no lo voy a incluir porque no cumple con lo que les pedí si tienen que colocar la plataforma no sea divina si es de ellos de android de amazon de steam de game room entonces no me sirve voy a escoger otro ok acá hay otro acá hay otro que no colocó nada entonces fíjense voy a a correr el vídeo voy a correr el vídeo simplemente escogiendo los ganadores lo voy a correr rápido sin voz para que usted vean el proceso y pues estos casos que se presentan que no tienen idea y no tienen plataforma no tienen nada pues los voy a saltar simplemente para que ustedes se den cuenta allí nos seguimos viendo y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!